No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepentí mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento La farra y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supera Y ahora caminas solo sin nadie por toda la acera Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno Toda esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Quiero chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin dolores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos truques ya no lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos truques ya me lo sé Esos dolores los pases Ya me cansé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Gracias.